Al menos siete heridos en un ataque perpetrado con un vehículo en Tel Aviv. La policía israelí recibió información de un automóvil que atacó a varios civiles en el norte de la ciudad e indicó que luego neutralizó al atacante. Fue un ataque terrorista combinado en el que un vehículo atropelló a los peatones y luego el conductor salió del vehículo apuñalando a civiles inocentes. El incidente coincidió con el segundo día de la mayor incursión militar israelí en años en Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada. Según el Ministerio Palestino de Salud, una decena de personas han muerto y un centenar resultaron heridos durante la operación, que obligó a miles a huir de sus casas. Hay numerosos casos graves que superan la veintena y la mayoría de ellos han sido trasladados desde la ciudad a hospitales de Naplusa y Ramallah. Los drones sobrevolaban el martes una ciudad con tiendas cerradas y calles desérticas, llenas de escombros, piedras y barricadas improvisadas. Tanto Jenin como su campo de refugiados, bastión de grupos armados palestinos, han sido el escenario reciente de varias redadas israelíes. La resistencia no acabará aunque vuelen el campo, Jenin y el mundo entero con aviones y drones. Esté con quien esté Dios, nadie está contra él. Sea lo que sea que quieran los judíos, lucharemos contra ellos y los golpearemos. Los disparos serán respondidos con disparos. El ejército israelí informó que unos 120 sospechosos palestinos han sido detenidos y agregó que buscaba a otros 300. El ejército israelí informó que unos 120 sospechosos palestinos han sido detenidos y agregó que unos 120 sospechosos palestinos han sido detenidos. El ejército israelí informó que unos 120 sospechosos palestinos han sido detenidos. Darios容í informó que todos nosotros,